En la década de los 90, la UPTC se destaca por la creación de un significativo número de programas de pregrado, como respuesta a las necesidades más sentidas del oriente colombiano de contar con profesionales competitivos y comprometidos con el desarrollo de los distintos sectores. En el campo de la formación posgraduada, se dio el primer paso para ofrecer el nivel de doctorado, al crear el doctorado en Ciencias de la Educación, adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación mediante Acuerdo 095 de 1996, expedido por el Consejo Superior de la UPTC. En la segunda rectoría del ingeniero Carlos Sandoval Fonseca, la administración tomó la decisión de adelantar el proceso de autoevaluación y acreditación de calidad de los programas de ingeniería, metalúrgica, enfermería, geología y agronomía. UPTC, 60 años, liderando excelencia en la educación superior.